El pobre Eddie Herrera ¿Dónde cayó? Con estos raperos Se escucha Pero con esa bulla ¿Cómo no lo van a escuchar? Se escucha Y están nominados y todo Lleno de arestos Unos tigres llenos de tatuajes Y de cojas Y doce morenos bailándole atrás ¿Verdad vos? Usted que se ve que es este de... Jefe Escúseme jefe Escúseme ¿Qué es usted? Para que mire para adelante Escúseme Esa voz suya Dígame el nombre suyo Bueno, yo me llamo Johan Los tigres me dicen paramba ¿El rapero? Escúseme jefe ¿El rapero? ¿El del vocero? Si No te va a morir Ahora mismo estaba lavando yo un tema tuyo Oye Eso es una pieza Una pieza única Ve, tóvense esa voz Porque tú no saliste adelante Oye paramba Oye ¿Para dónde tú vas? No, a lo alcarrizo Quería hablarle de eso A ver cuánto usted me va a cobrar Que hay ahí mismo al alcarrizo Don Artista Eso no pasa de dos mil pesos No, no considerando Hay que apoyarlo No, no considerando Hay que apoyarlo Ah, pero es que tú mami yo Yo estoy equivocado No, no mire No, no mire Mira, ¿y cómo va la cuestión de los soberanos? ¿A quién tú vas? De los que están ahí ¿Cuáles son los que están nominados ahí? Bueno, hay par Hay par nominados Hay par que son amigos míos Y hay par que no ¿Cuál es el problema que tú tienes con los TQT? ¿Cómo así jefe? Te hago una salvedad que hay un moreno que levanta pesas Yo creo que deja eso usted que te cae ahí Porque el que te va a dejar que te cae a ti No, no, no No hay problema Mira, tú tienes un tema que se llama Pa' los lados, pa' los lados, pa' los lados ¿Le gusta? ¿A usted le gusta? Me gusta, me gusta ese Es otro con el cuello pa' atrás Pero entonces tú vas a hacer que uno se denuque Con el cuello pa' atrás Con el cuello pa' atrás ¿Y si yo me denuco? ¿Quién me paga eso? Son vainas, son vainas organizadas Organizada Mira, te pones una pregunta caliente Estamos en el carro, aquí no está escuchando nadie Aquí no hay nada ¿Cómo es posible que venga un rapero, un democero a él? Y agarre con un tema que dice, por ejemplo A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Comienza el tema así y termina diferente A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Y de pronto anda en una joven Y ella no le arreta y cadena de oro ¿Tú no crees que? ¿Tú no crees que detrás de eso haya? Yo tengo mi cadena también Yo sé de dónde tú vienes, Joan Oye, yo te conozco por tu nombre, Joan el Pará Lo tuyo es serio Lo tuyo es serio Yo te conozco, conozco tu carrera de, de, de Mira, yo te voy a ser contento Yo mira, porque Yo no, yo no soy como la mayoría de De esos carajos que se soportean ¿Por qué no me romo? Escúchame, poneme bien ¿Cómo tú estás, jefe? No, 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 jefe, tú no puedes verlo Te pásame la botella, por favor No, también no Agárremelo ahí entonces Claro Señores, nadie No me lo van a creer que con el paramba Paramba, para Mierda, con canela y de todo Con canela, mira paramba Es que hay que curarlo Me faltaron dos mentas Hay que curarlo Paramba ¿Cuántas fichas tú tienes? Pero me estamos jugando dominó No hay que me diga que tu esos democeros no son delincuentes Hay algunos que son ladrones Algunos Todos son ladrones No son todos No son todos, Me no paramba El dominado entonces ¿Qué? ¡Ei! ¡Ei! ¿Iniciales? Yo me quillo a veces ¿Iniciales? No, no, no No, no Paramba Y estamos solos aquí. ¿Tú supiste el lío de Marta Erella y Vaquerón? ¿Tú te rapaste el casco para no coger lucha? Yo no sé de eso. ¿Te rapaste el casco para no coger lucha? Yo no sé de eso. No, porque tú sabes que... De eso no sé yo. Porque dijeron, quítale la trenza, que él hace una soga con eso y se escapa. Hablemos de pelota. Hablemos de pelota, ¿no? Entonces, entonces, tú no tienes... ¡Paramba! Mira, tú sabes que esta... Tenía cuidado con el motorista. No, no. Tú tenés que ver que era motorista. Sí, no, pero uno va escalando, escalando. Paramba. Dígame. Tú tienes otro tema con Nipo, que es de que... Ella quiere tinta, tarjeta y caballa. ¿Eso es una experiencia propia o es un tema que le salió a usted? Un chaco no es más tigre que el tita. Más tigre que el tita. Y son cosas que le pasan a uno, tú sabes. ¿En qué se inspira? ¿En qué se... ¡Eh! ¡Eh! Espérese, 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 espérese. Apárese a la derecha. Aquí no va a haber modo. Yo no... ¡Eh! ¿Usted sabe que estos cabros amarillos son de gato? ¡Eh! ¿Usted sabe que son de gato? ¡Eh! 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 De gato natural. De gato natural. ¡Eh! 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 ¿Qué es necesario para yo agarrar y tener un tema y que se pegue y cosas así? Porque yo veo que... Mira, se pegó la delfis. Se pegó... Se pegó el alfa. Se pegó el chimbala. Mira, el chimbala sale caro porque hay que buscarle dos tarimas para verlo. ¡Ja! ¡Ja! ¡Eh! ¡Eh! Yo creo que usted sepa que es mi compañero de trabajo, tú no puedes hablar así, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre hay que proteger a los menores. ¡Ja! 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 Está nominado chimbala. Sí. Está nominado chimbala. Sí. Y también está... ¿Cómo se llaman estos muchachos? Que son como doce. Es uno que tiene una greña grandísima. Es el batallón, mis amigos. Tus amigos el batallón, los muchachos, mira, están ellos. Tuvimos compartiendo en Santiago antes de ayer. En Santiago, ¿cómo se llaman eso? Full, 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 full. Suágame pegado que todo. Podemos decir ya que entre los raperos la droga está eliminada. ¡Ja! ¡Ja! Que yo los sacudo a todos y no botan polvo. Eso se veía. ¡Ja! ¡Ja! Porque yo no había choqué con uno y quedé por bajo. Eso se veía antes. Pues con eso, me sano, me sano, me sano, me sano. ¡Ja! Eso se veía antes. Ya nuestro está limpio. ¡Ja! Que bueno. Hay algunos que tienen sus malos ojos y soltan sus bolvijitos, pero no. Sí, sí. Pero es para la pantalla. No, claro. Claro. Eso me gusta. Que la juventud, aunque hagan su delbo y su cosa, esté limpio. ¿Dónde tú tienes tu tatuaje? No, no. No tengo tatuaje, no. Un aplauso para... Oye. Hasta donde vino complicado un trozo de tigre allá afuera. Cuidado. Solo amé que se juntan ahí esperando su cheque. ¡Ja! 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 Jefe, pero ponga atención. Sí, mire. Tú tienes un CD tuyo para irlo poniendo ahí. Porque mira, aquí se monta mucha gente. ¿Tú sabes quién yo montó aquí? Ay, Delfonso Ureña. ¿Qué? Y Delfonso Ureña hay que manejar toda la emisora. ¿Ese es mío? Sí. No, y no coge payola, que es en serio. Yo le digo, mire, Delfonso. ¡Ponte! ¡Ja! No. No, no, no. La gente así no coge payola. No, en serio. Yo le pongo ese CD. Tienes que ponerle el 87. Señora, con mi día tiene los retos y pesados. Son como 100 emisoras que tiene. ¿Y esto? ¿Se o no? Hasta el canal de Panamá es de él. Oye el tema nuevo mío para que usted vea qué es. Oye, eso es lo que es una persona. En memoria. Se escucha, se llama. Solamente dice eso. Pero es bueno. Cuidado, que en memoria es cuando uno se muere. ¡En memoria! Si no, yo voy a poner esto y después que yo... Oye, mira la emisora ahí todavía. Dame, espérate. Dame, pero vámalo aquí. Vámalo aquí. Vámalo ahí. Pero déjalo. ¿Qué pasó? No, porque es la emisora. Ahora tú quieres que te ponga lo tuyo. Tú tienes nuevo aquí. ¿Cuánto quieres que se ponga? Ponme el chacucha ahí. Sí, tú vas a poner el chacucha, pero tú sabes que esto hay que... O sea, yo no estoy en contra de la payola. Yo no permito que en una emisora le pidan dinero a ningún artista para ponerle su cosa. Pero ¿cómo así, mon? Sino que hay gente que hace eso. Pues si tú quieres que te ponga tuyo. No, no, no. Los de ellos no cogen payola, no. Gracias a Dios. Ninguno cogen payola. Ninguno, gracias a Dios. Y tú quieres que te pongan esto. Ayúdeme, sí, ayúdeme. Pues ¿dónde te lo pongo? ¿Qué? El radio es mío. El radio es para ganar antes de verlo como así. Si no, es que tú lo pasaste solo. Eso necesita una cosita para limpiar. Pero ¿cómo solo? Pero usted no me está hablando de que usted estaba payola. Dos mil pesos para limpiarle la cabeza al cine. Pero usted no me está hablando a mí de que no coja payola y es el primero. La emisora es tu taxi. La emisora es tu taxi. La emisora es tu taxi. ¡No me está hablando de mi vaina! Tengo que ir. ¡Tengo que ir. ¡Tengo que ir. ¡Tengo que ir. ¡Tengo que ir! ¡Tengo que ir.